Nicky Nicole Señores, voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Recuerden dejar su like y suscríbanse No sé ahora por qué me encanta tanto Nicky Nicole Después que vi la serie, la firma Tienen que verla si no lo han visto en Netflix Muy dura Ok, real beat Creo que así se pronuncia Me gusta el flow de este chico Es primera vez que lo estoy escuchando Y me gusta ese timbre de voz Bien chulo Ey, ese falseto, muy duro Señores, a mí me gusta mucho el reggaetón Pero también soy amante del R&B y las baladas Así que si tú eres fanático del R&B y la balada Déjame ahí en los comentarios Y con gusto traigo varias reacciones de ese tipo de género Y aún así nunca se pasa por casa Yo que me la quedaría completa Ey, muy duro el chamaco Puede probarla, no quiero otra dieta Señores, discúlpenme que estoy hablando encima del video Lo que pasa es que eso hace que YouTube no detecte el copyright Así que perdonen por eso De verdad que en el concurso de la firma Vi muchos participantes argentinos Con un bendito flow, señores O sea, ahorita el sazón lo tiene Argentina Demasiado flow el chamaquito Señores, déjame ahí en los comentarios ¿Cuál es tu parte favorita de esta canción? Así que ya tu chavo ¿Qué le pasa conmigo? No es la primera vez Ya la tengo contra La que me deja sola Bien, Nicki Nicole Rompiendo Demasiado chulo le queda Ese flow a Nicki Así con ese pelo rubio ahí adelante Pintado como platinado Algo así Demasiado bonita se ve No sé por qué Y discúlpenme porque no me gusta comparar Pero cuando yo la veo a ella Me acuerda mucho a María Becerra No físicamente Sino como que No sé si será porque son argentinas Pero me gusta el flow de las dos Le caen las estrellas Le dije vas a tener que elegir Si me quieres a mí O si la quieres a ella Muy duro esa línea ahí Se fue lejos Nicki Nicole Qué duro señores Hubo un tiempo que Yo decía ¿Cuándo será el día que los argentinos van a romper? Y lo lograron señores De verdad que sí Ey, eso ahí si tuvo duro mano Ey, eso me gustó ahí Esa terminación No te vayas a enamorar Muy duro Nicki Nicole señores Una chica con demasiado talento Demasiado flow Y una cosa que tiene Que es muy pero muy humilde Esta canción está muy buena Porque suena como con ese dembow Bien chulo Ey Ey Duro Ella se encuentra sola Ey El chamaco la tiene Porque la tiene señores Tiene un flow muy duro Pero se contradice Después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre te mostré Tú Y aún así el otro Voto se lo perdona La voz de Nicki Nicole Es muy dulce Muy bonita Muy preciosa Y hace una combinación Muy buena Con este chico Que tiene la voz Un poquito como más engolada Suena genial Ey Nicki Nicole Real Beat Creo que así es que se pronuncie el nombre del chico Si no déjamelo ahí en los comentarios Espectacular la canción Me gustó muchísimo Creo que tiene mucho flow Mucho futuro Esta canción Rompe porque rompe Señores Si ustedes quieren más contenido de Nicki Nicole Y de este chico Déjamelo ahí en los comentarios Y con gusto Lo voy a traer al canal Recuerda Deja tu like Para que apoyes el canal Y suscríbete Esto es Xeneco Show